La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una emisión más de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. Siervos de Jesús culminan año jubilar. El pasado 25 de enero, el Instituto Religioso Siervos de Jesús finalizó su año jubilar celebrado por el 50 aniversario de su fundación. En razón de esto, llevaron a cabo una solemne eucaristía para dar gracias por la abundante misericordia de Dios. Fue presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinoza. Graduación de Diplomado Virtual De abril a diciembre de 2021, la Dimensión Familia del Arquidiócesis de Puebla llevó a cabo un diplomado virtual dirigido a agentes de la pastoral familiar, en el que participaron varias diócesis del país. El pasado 22 de enero se llevó a cabo la graduación de dicho diplomado. La celebración eucarística fue presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinoza. Posteriormente fueron entregados los reconocimientos por el presbítero maestro Mariano Montes Huerta, presidente de la Dimensión Familia. Próximos eventos El Santorio Guadalupano convoca a niños de 9 a 14 años y adolescentes de 15 a 20 años a participar en el curso de preparación para recibir los sacramentos de confirmación y la primera comunión. Inicia en el 5 de febrero, si está interesado puede acudir directamente a las oficinas del santuario, ubicado en la 16, sin número, frente a la Colonia México 68. La Basílica Catedral de Puebla invita a participar de un breve retiro mensual que se lleva a cabo los viernes primero de cada mes. El próximo es el 4 de febrero, iniciando con la adoración al Santísimo a las 5 y media de la tarde y finalizando con la Eucaristía a las 7 de la noche. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión, informó Vicky Pérez y Erika Rodríguez. Hasta la próxima.